Bueno, nos encontramos hoy en el Centro Hogar Agrícola. La idea es armar una capacitación para docentes. Estas capacitaciones se vienen dando en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y es un esfuerzo común desde la Dirección de Educación del Municipio, junto con el OPDS, que es el organismo de control de los temas ambientales. Así que, bueno, creo que persigue dos objetivos muy importantes. Por un lado, en primer lugar, es la concientización. Pero primero, a través de los docentes. Y en segundo lugar, a través de los alumnos que recibirán por parte de los docentes, de lo que puedan aprender los docentes hoy en la tarde, los conceptos básicos del cuidado del medio ambiente, energías renovables, etcétera, etcétera. Así que, bueno, le doy la palabra a Cristina, como para que podamos seguir brindando información de esta capacitación. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros desde el municipio, darle la bienvenida en nombre de nuestro intendente, Ricardo Alessandro, a Gloria Basso, la directora del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, quien ha tenido hoy el placer y el gusto de acompañarnos y venir a coordinar esta capacitación tan importante para nuestro municipio y para todos los ciudadanos de Salto. Es un valor importantísimo que estés aquí. Y la verdad es que todos los estudiantes y los docentes, la gente de la carrera de medio ambiente, están muy predispuestos a recibir el valioso aporte de una persona muy preparada, muy formada y apasionada de lo que es el cuidado del medio ambiente. Así que le vamos a dar la palabra a Gloria para agradecer. Buenas tardes. Bueno, como les decían, pertenezco al Organismo Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Venimos con el programa Generación 3R. Este programa lo que tiende es a minimizar la cantidad de residuos sólidos urbanos que estamos generando. Es un problema importante que tenemos la cantidad de residuos que generamos. Bueno, por eso estamos hoy acá, nos convocó el municipio, estamos con los docentes en este primer paso, en este primer encuentro. Van a ser dos encuentros, vamos a hablar acerca de lo que son los residuos, lo que es la separación, la correcta separación, la responsabilidad ambiental personal que tenemos nosotros sobre esto que estamos generando, que son los residuos. Tenemos que minimizarlos. La verdad es que estamos generando 350 kilos aproximadamente de residuos por persona por año. Es muchísimo. Así no podemos seguir, porque esto es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Para eso estamos hoy acá, para concientizar a cada uno de los docentes, y ellos son los agentes multiplicadores que mejor llevan este mensaje a todos los alumnos. Y los alumnos lo van a llevar a su casa. Así que acá estamos justamente para comenzar con este camino. Bueno, desde la Dirección de Educación y desde la Secretaría de Producción y Empleo, con la Dirección a Cargo de Medio Ambiente de nuestro compañero Chavero. Queremos agradecerles a todos. Y bueno, este es el primer encuentro de dos que va a haber. Así que los esperamos y agradecemos profundamente la voluntad de venir y el esfuerzo que hacen venir desde la ciudad de La Plata hacia las localidades, las ciudades vecinas de la provincia de Guadalajara. Gracias.